Creo que estamos todos muy ansiosos por que se reanude el campeonato. También estamos muy preparados porque trabajamos muy bien estos días, nos sirvieron de mucho. Y ahora hay que afrontar los partidos que se vienen. Sí, creo que grupalmente nos ayudó mucho estos amistosos. Creo que por eso llegamos con un poco más de ritmo a los partidos. Eso en el tema de grupo. Individualmente me sentí muy bien, personalmente, con el apoyo de los compañeros, de los profesores. Y más que todo para agarrar ritmo, para cuando me toque estar en el equipo, poder suplir lo que el profe quiera. Sí, creo que el apoyo del hincha voluminista es muy bueno para todos los compañeros. A pesar de las altas y las bajas, anímicamente siempre están ahí alentándonos. Siempre va gente en la calle, en el estadio, familiares, amigos. Y el propio hincha es muy caluroso. Y eso creo que hace a la institución un poco más grande que otros hinchas. Y eso es muy importante para nosotros, sentir el carisma de la gente. Y sabemos que podemos prepararnos, tenemos que prepararnos más para todos los partidos. Y no solamente los 11 clientes, sino todo el plantel. Por más que sea un poco más corto, tenemos que estar en la misma sintonía que los compañeros. Y creo que ese es nuestro punto fuerte, que sabemos cuál es nuestra realidad. Y tenemos que sacar adelante los partidos. Capaz no empezamos como queríamos empezar. No nos gustaba a nosotros la situación, ni al hincha, ni a la dirigencia. Pero como nos pusimos la pila desde abajo y empezamos a armarla. Creo que ahora tenemos un plantel y una hinchada y una dirigencia. Que nos merecemos tener una copa, un premio. Pero eso no solo hablando, sino trabajándolo. Las palabras que tengo son las mismas desde el principio del año. Que no duden de nosotros. Que nosotros vamos a mojar todos en la cancha, todos los partidos. Y hasta que se termine el campeonato. Que no tengan dudas de nosotros. Y después esperamos su apoyo todos los partidos.